Pero está en su lugar Este es nuestro mundo Como el cielo vacío Carece de límites Pero está en su lugar Pero está en su lugar Este es nuestro mundo Como el cielo vacío Carece de límites Así es la vida Siete veces abajo Ocho veces arriba Pero está en su lugar 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 Pero está en su lugar